Hola, no solo existen ejercicios para conseguir una escultura al cuerpo, sino también para nutrir de conocimiento al músculo más importante del cuerpo humano, que es el cerebro. La gimnasia cerebral se puede definir como el conjunto de ejercicios y técnicas prácticas que involucran la activación de los hemisferios cerebrales y el cuerpo, partiendo del principio básico de que el cuerpo y la mente son un todo inseparable y que no hay aprendizaje sin movimiento. El objetivo de la gimnasia cerebral es crear nuevas conexiones cerebrales, activar los sentidos, facilitar la integración y asimilación de nuevo conocimiento. Como ya sabemos, nuestro hemisferio izquierdo cumple más fácilmente con funciones como la habilidad numérica y razonamiento, el lenguaje escrito y hablado, la habilidad científica y control de la mano derecha. El hemisferio izquierdo es usualmente el más usado, ya que por la sociedad en la que vivimos tendremos que usar más la lógica. Nuestro hemisferio derecho cuenta con funciones como el sentido artístico y musical, la imaginación, la percepción tridimensional y el control sobre la mano izquierda. Es por ello que la integración de nuestros dos hemisferios es primordial para lograr un funcionamiento adecuado, así como para obtener un rendimiento óptimo de nuestras capacidades y pensamientos. Antes de empezar nuestros ejercicios tenemos solo una recomendación muy importante, tomar mucha agua, porque dos terceras partes de nuestro cuerpo son agua. El agua es un magnífico conductor de energía eléctrica, todas las actividades eléctricas y químicas dependen de la buena conducción para transmitir mensajes entre el cerebro y los órganos sensoriales. Y la ansiedad y el estrés generan bloqueos de aprendizaje, agota el cuerpo y deja las células deshidratadas. Y cuando esto sucede no aprendemos, por eso es muy importante para este ejercicio tomar bastante agua. ¿Y cuáles son los ejercicios que despiertan nuestras neuronas? Existen desde los más básicos y cotidianos hasta los más complejos. Por ejemplo, ejercicio número uno. Con el puño derecho cerrado vamos a levantar el dedo meñique. Al mismo tiempo, con el puño izquierdo cerrado vamos a levantar el dedo índice. Ahora vamos a invertir los movimientos. En la mano derecha el índice y en la mano izquierda el meñique. En la mano derecha el dedo de la mano derecha. Ejercicio número dos. Palma de la mano derecha abierta con el dedo pulgar adentro. Y la otra empuñada pero con el dedo pulgar afuera. Ahora vamos a invertir el movimiento. Otra actividad para estimular las dos mitades de nuestro cerebro es Mano derecha en la nariz y mano izquierda en la oreja derecha Para aumentar la dificultad en medio de los dos movimientos vamos a dar un aplauso O puedes cambiar el aplauso por un golpe en los muslos Ejercicio número 4 La palma derecha en el abdomen haciendo movimientos circulares Y la mano izquierda da golpes suaves en la cabeza Ahora vamos a invertir Poner en práctica estos ejercicios traen muchos beneficios en los niños Y son impresionantes Por ejemplo, desde edades tempranas ayuda a corregir el área sensomotora Y desarrolla habilidades básicas Entre ellas la coordinación, el equilibrio, la motricidad fina y gruesa Percepción visual y ubicación espacial Mejoras en las funciones como el lenguaje, la atención, la memoria y la creatividad Aumenta el potencial académico Aumenta el potencial académico Pues logrará que el cerebro llegue a un estado ideal para el aprendizaje Y así asimilar información nueva Adquieres una actitud más positiva hacia el estudio Escucha y comunicación con eficiencia Y mejora tu comprensión y concentración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!